Apareciste una noche fría con olor a tabaco sucio y ajinera Mi miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos detrás de la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más no por favor no grites que los niños duermen Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y de morado Baby me quilla salga el balón a cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Apareciste en una noche fría con olor a tabaco sucio y agilera El miedo ya me recorría, me cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu pena Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero y de morado de mi mejilla Y saldrá el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Apareciste una noche fría con olor, tabaco sucio y ajime El miedo ya me recorría Malo, te digo, trae la vuelta Carita de niño cuando se la inoculmiendo el tiempo por volver Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no mi amor por favor Que estoy cansado y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Una vez más no mi amor por favor Que estoy cansado y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Voy a volverme como un fuego Voy a quemar tu niño y a ser demorado de mi mejilla Y saldrá el valor por favor no grites que los niños duermen Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Peac大, malo, malo eres no te pienses mejor que las mujeres Gracias por ver el video